Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Kaos En el capítulo de hoy vamos en busca de... Vale, gracias por interrumpirme ¿Qué pasa si un pez gordo pica en mi caña justo cuando estoy en el servicio? Tengo que aguantarme Pues recoger la caña cuando tengas que ir, ¿no? Tentacul Pero... No consigo averiguar con quién está fusionado Será un poco consigo Bueno Chispa Uy Perfecto Vale, a ver No sé si tienes más ataque o ataque especial Confiaré en ese especial Es más que rollo más potente He perdido porque tengo ganas de ir al servicio y me estoy aguantando Vale, a ver Bueno, ahí, ahí Vale Pues a la cueva Bien, una cueva oscura Oye tú, aquí dentro está muy oscuro, no va a ser fácil explorar esto Vaya Ese tipo que vino antes, Máximo se llamaba Él sabía cómo usar destello, así que no ha debido de tener problemas Pero nosotros, los montañeros, estamos siempre dispuestos a echar una mano o dos Así que toma, es para ti Oh Perfecto Enseña el movimiento DM o destello a un Pokémon y usa Podrás alumbrar incluso las cuevas oscuras como boca de lobo Pero para usarlo necesitas la medalla del gimnasio de Zulisa Sí, la tengo Vale, a ver Espero que puedas aprender destello Sí, perfecto El pobre Le estoy quitando un moveset de ataque precioso para todas M.O. Bueno Valante Quiero un ataque de planta Un crof Rayo Me derbola Me derbola Me encantan los repelentes Me viene bien Perfecto, perfecto Vale Pues vamos a ver si encontramos a Máximo aquí Ah, esto era con la bici Ah, pokéball Que es una pokéball Genial No me acuerdo De lo grande o pequeña que era esta cueva Espero que no sea muy grande Odio las cuevas Ay, con el repelente es muchísimo ¿Para qué digo nada? No tengo más, ¿verdad? Ay, Dios Bueno Ah, por aquí había Me acuerdo Me acuerdo Uy, aquí hay algo Ah Piedra eterna Mola Me encantan los pokémon monos Así que salí a usar las piedras eternas Para evitar que evolucionaran Ya terminamos Ya terminamos Quiero que me salga un pokémon nuevo Rayo Rayo Ya podía haberse matado Genial Genial Vale Oh Oh, Dios mío Necesito ese pokémon Venga Venga Somnífero Vale, vale A ver A ver si lo puedo bajar un poco más de vida Ay, qué raro Se ve de espaldas Vale Corte No te despiertes Vale 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 Ay, Dios Qué monada Me encantan los similes Venga, venga Ay, ese ataque lo puede prender Vaporeon Al evolucionarse Ya siento Mime Bueno Gracias Has hecho tu Tu lab Ay, no te he muerto Perdona por darte por muerto Bueno Pues voy a intentar dormirlo de nuevo Uy, vuelvo a tener el ratón en la pantalla Maldita sea Me acabaré acostumbrando Espero Somnífero No, no falle Pobrecito Ha quedado condenado Uf Bien Bien, 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 bien Bien Genial Adiós, Cresto Venga No, chica Tengo que volver Sí, ya te he cogido una Sí, sí Venga Bien Bien Genial Vale Mote Mote El siguiente en comentar fue Andreu Perfecto Perfecto Uy Qué mono Uy, tiene un objeto Guay Oh No es verdad Lo siento Máximo Tengo una carta mardí Anda Pero si es uno de los Poké Naps de mi padre Cuando los entrenadores que tienen Poké Naps Luchan se guarda un registro del combate Según tengo entendido Pero discúlpame No me he presentado Soy Máximo Era un aficionado a las rocas Pero desde hace poco me resultan más interesantes las fusiones Pokémon Toma esto, Carapán ¿Qué es? Pero Ah, que fui yo Toma esto, Carapán Muy bien, gracias Te he tomado muchas molestias para traérmela Quiero agradecértelo A ver cómo ¿Qué hace? Te daré esta MT Contiene mi movimiento favorito A la de acero Papá ¿Se la podré enseñar a mí? Los Pokémon parecen muy capaces Pero no te confías El mundo se ha vuelto muy peligroso Si sigues entrenando Podrías incluso vencer En el campeonato de la Liga Pokémon algún día Eso creo Ahora me tengo que ir Que al parecer han vuelto a descubrir algo sobre Ah, bueno De momento no puedes saberlo Nos vemos Bueno, ya lo descubriré Siempre lo acabo descubriendo Cuarta vida Bien Que guay No esperaba encontrarme una función con Eevee aquí Bueno Pues Un portuario Que si no se va a quedar muy cortito de aquí Ah, del barco Yo levo a Anclas cuando quiera Venga, ¿a dónde vamos? Portual Eso, Portual Es que leo a las dos ciudades La ciudad portual, dice Levo a Anclas Pico bonito Nos vamos Ay, ese barco de ahí Es verdad Me había olvidado de él Ah, del barco Hemos arribado a Ciudad Portual Supongo que vas a visitar al Cap Tan vavor Y entregar las piezas de Bon Ah, es verdad Que eso viene aquí ¿No es así? Sí, sí Es verdad Voy a entrar un poco André Espero que esto sea un combate doble A ver Toma, esto es para ti Arena fina Pero Acabas de agacharte Coger un puñado de arena de la playa Bueno, gracias Estamos ayudando un montón Antes de mirar nuestro castillo de arena Porque vas regalándola toda por ahí, ¿no? Le han anclado en los puertos Todo el mundo Pero el mejor es Ciudad Portual Vamos Qué monada Es como un Ibi con pañuelito Y capa Uy Mejor cambio por ahora Que me duplica el nivel Venga Demelo Supongo que Rayo no le hará nada Meteorobola no es que quise mucho Pero me vale Venga Venga, uno más Uno más Oh no No empecemos Vale Eso puedes hacer Perfecto Tú también Tú también eres Tomás Gracias Gracias A ver Esquivando niños Oye Un hombre con un zigzagón No me acuerdo De este señor El agua El agua de esta zona Está limpia Pero a veces Mi zigzagón Recoge basura en la orilla Cuando el agua sucia Se evapora Cae en forma de lluvia Y va a parar a los ríos De los que se saca el agua potable Pero desde que tiene Sosos verberechos en la espalda Está algo más cambiado ¿Qué sería lo que le produjo Estas fusiones? Buena pregunta ¿Eh? ¡Ay! ¡Pone zigzagón! No he olvidado quién es Eso es bonito ¡Ay! Me encanta ese sitio ¿Qué venden al final De esta fila? Me voy a colar ¡Ja! Me voy a colar más ¡Ja! Ojo No es divertido Si nadie se molesta Curando Pokémon Pues bueno Ya hemos llegado A Ciudad Portuart Le entregamos la carta Máximo Creo que va siendo Hora de que lo dejemos Por aquí Antes del próximo capítulo Voy a entrenar un poquitito A Andreu Para que esté Al mismo nivel Que el equipo Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo ¡Bye!